Nos preguntan mucho si las vacunas son seguras y efectivas, incluida la del COVID. A ver, las vacunas salvaron la vida de millones de personas. Son seguras, son efectivas y su eficacia está comprobada a lo largo de muchos años. Ahora, con respecto al COVID, también es segura y efectiva. Se ha hecho en tiempo récord para este virus que generó esta pandemia. Por lo cual, las vacunas son un componente esencial en la salud de los niños y de los adultos.